Un 12 de mayo diferente, en mitad de una pandemia y sin actos de conmemoración en espacios físicos en este 2020, Año Internacional de la Enfermera y la Matrona. A pesar de las adversidades, el ámbito de la enfermería y sanidad en general no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar a las profesionales de la salud y reconocer su labor previa a la pandemia y durante la misma. En esta línea, el CECOBA junto a los colegios de enfermería de Alicante, Castellón y Valencia felicitan y agradecen de manera pública el trabajo que han realizado y realizan todavía las enfermeras de nuestra región en la lucha contra el COVID-19. Su sacrificio y sus reconocimientos más encomiables y cabe a tenor de las deficientes circunstancias en las que desarrollan su trabajo, lo hacen desprotegidas por la falta de materiales, el mal estado de estas herramientas en frecuentes ocasiones y la falta de test para vislumbrar el estado real de nuestras profesionales. Desde la organización colegial se quiere agradecer también a la población por sus muestras de apoyo y solidaridad y considera que gracias a la visibilidad que ha cobrado la trascendencia de la labor enfermera, la sociedad es una de las mejores plataformas que la enfermería puede tener a su lado para materializar dos de las históricas reivindicaciones de la profesión, el incremento de la ratio y el refuerzo de la atención primaria. La ratio enfermera por 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana coloca nuestra autonomía en el antepenúltimo puesto a nivel nacional, es decir, hay 512 enfermeras por cada 100.000 habitantes, lo que hace necesario de manera urgente el incremento de 2.200 enfermeras para alcanzar la media del conjunto de nuestro país. De otro lado, si el pilar de la nueva normalidad se sustenta en primaria, es precisa la dotación y el refuerzo de este servicio con más enfermeras, directrices concretas y homogéneas, equipos de protección y test para poder determinar qué profesionales pueden estar contagiadas. Por ello resulta vital que se destinen plazas para enfermeras con la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Unas adecuadas condiciones laborales y profesionales para las enfermeras son un seguro de vida para la sociedad, por lo que no es un escenario óptimo caer en los mismos errores que ha puesto de relieve una pandemia de la dimensión del nuevo coronavirus.